¿Qué tal? ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo se le están pasando? Les saluda su amigo y servidor, el trombetista Alegre. Hoy, en este día, terminamos la jornada de la siempra de maíz. Y pues llegó el momento para sembrar el frijol. Ahora vamos a empezar con la siembra del frijol. Un saludo a cada uno de ustedes. Nos encontramos desde este barranca, desde este lugar. Allá vemos ahí a los búfalos, a los toros ya uncidos. Ahorita vamos a empezar a regar el frijol. Así es, amigos. Todo este cerro donde ustedes ven, donde parece que no hay árboles. O bueno, más que nada, donde no hay árboles. Entonces, en esos espacios, la gente va a venir a sembrar. Ahí donde, pues ahora sí, está libre. Pues este lado ya hay unas milpas. Ahí en este lado también ya vinieron unos a aprovechar. Y pues ya no tarda la gente en llegar y a sembrar. Ahora sí, a sembrar sus frijoles. Pues ya que esto es para el consumo familiar, el consumo de la casa. El sustento familiar, mi gente. Pues todo esta parte donde ven ustedes, esta parte donde no hay árboles. Ahí es donde trabaja la gente. Ahí, en esos lugares donde está limpio. Ahí es, en ese lugar donde trabaja la gente. Donde vienen a cultivar maíz, frijol. Y vienen a acambar, vienen a acambar de noche. Se quedan de noche. Pastorean temprano sus animales en la tarde. Como muchos vienen de Guadalupe, Yozuyua. Santa Cruz, Yozuyua. Los del mero centro de mi municipio, Santa María, Yozuyua. Vienen lejos, vienen lejos a sembrar. Y entonces ellos vienen, se quedan 3, 4, 5 días. Ellos hacen su, ahí se quedan, hacen su casita de lona. En la noche, pues ya prenden sus lumbres, caliendan sus tortillas. Y los que ponen su cafecito y los que traen también su piquetito. Lo dijeran por ahí, mi gente. Pues saludos, saludos. Desde esta montaña. Es donde viene mi gente a trabajar, a sembrar, a cultivar. Todo lo que se consume en la casa. Saludos, mi gente. Esta vez, mi gente, nosotros vamos a sembrar. Frijol negro. Ahí vienen unos blancos, aquí unos amarillos. Pero el principal es el frijol negro. También, aquí su servidor, este, también sembramos frijol blanco y frijol amarillo. Ahora sí, este, aquí su servidor, pues tenemos 3 colores de frijol. Pues esta vez vamos a empezar con el negro. Terminando de sembrar el frijol negro, vamos a empezar con el frijol blanco. El frijol amarillo, pues mucha gente a veces siembran también el frijol rojo, frijol vallo. Pues también mucha gente tiene esa posibilidad de sembrar ese, esos colores de frijol. Y pues sí, muchos tenemos que hacer esto, mi gente. Gracias a nuestro Padre Dios, que nos está dando la oportunidad, ahora sí, de seguir día a día y nos está mandando la agüita. Nosotros como cambecinos, pues tenemos que echarle, tenemos que sembrar lo que se puede, lo que está en nuestra posibilidad. El día que nuestro Padre Dios diga, ya no habrá más lluvia para ustedes, pues ni modos, mi gente, pero pues hasta ahorita nos sigue mandando la agüita. Vamos a sembrar este tipo de frijol, el frijol negro. De ahí, pasado mañana empezamos con el frijol blanco y al último vamos a terminar con el frijol amarillo. Vamos a empezar con la jornada, mi gente, un saludazo para toda mi gente que se encuentra en diferentes partes de la República Mexicana. Igual, muchos están trabajando en el campo, también los que se encuentran en la Unión Americana, pues también están trabajando en el campo. Muchos se dedican en eso y pues un saludazo, mi gente, vamos a empezar con la jornada, mientras Dios nos permita. Así es amigos, vamos a empezar a tirar el frijol. Así tenemos, o así estamos acostumbrados, así nos enseñaron nuestros abuelos y nosotros seguimos todavía en este trabajo. Muchos están sembrando los frijoles en surcos, pero nosotros, pues ahora sí, como es montaña, es ladera y no se puede surquear bien. Pero pues ahora sí, es como yo les decía, el precio del frijol está muy caro. No es porque nosotros vamos a recoger en abundancia si es para vender. No, mi gente, esto es para el consumo familiar, es el consumo de la casa. Pues igual a veces hay trabajo y a veces no. Pues ahora sí, cuando no nos alcanza un centavo, pues aunque sea con esto, para no dar comprando. Pero pues vamos a rogarle a nuestro Padre Dios que nos sigue bendiciendo y que nos sigue protegiendo. Igual que sigue protegiendo a cada uno de ustedes, que nos siga cuidando y que nos siga dando mucha salud para que sigan trabajando. Mi gente, no olviden su pueblo, su tradición, su costumbre y sus tierras. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!